Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal. El día de hoy te voy a enseñar cómo preparo yo el hummus de garbanzo para que me quede bien, bien cremosito. En su punto, como a mí me gusta. Ya sabes que este es un alimento muy nutritivo, tiene muchos minerales, es muy sano y además es perfecto para acompañar tus tapas, tus piqueos. Puedes usarlo con unos nachos, con unos tortis, con papitas fritas, está riquísimo. Y también para acompañar tus ensaladas o tus verduras. De verdad, te va a encantar. Vamos a comenzar con la preparación de una vez. Yo encontré en el supermercado un frasco con medio kilo de garbanzos ya cocidos, que es el que yo voy a utilizar. Pero si tú no lo consigues así, puedes usar medio kilo de garbanzos crudos, los remojas toda la noche en agua y al día siguiente los hierves con una cucharadita de bicarbonato. Una vez que estén blanditos, apagas la cocina y guardas una tacita al menos del caldito que te sobró del cocido de garbanzos y ya estarían listos tus garbanzos para preparar nuestro hummus. Con un procesador o con una batidora de mano vamos a empezar a triturar muy bien todos los garbanzos hasta obtener esta textura. A continuación vamos a agregar una cucharada de tahini o puré de semillas de sésamo. Esto lo encuentras en cualquier supermercado. En mis redes sociales también te lo voy a comentar un poco más. Vamos a agregar una cucharada. Este es el ingrediente estrella de nuestra preparación, así que no puede faltar. También le vamos a agregar el jugo de un limón recién exprimido. Una cucharadita de comino molido. Removemos un poco nuestra mezcla. Le agregamos también una pizca de pimienta negra molida. Una pizca de sal al gusto. Yo le pongo más o menos la puntita de la cucharadita nada más. Ahora vamos a agregarle un diente de ajo, pero lo vamos a moler primero para asegurarnos que quede bien cremosito en nuestra mezcla. Ahora le vamos a agregar un buen chorro de aceite de oliva. Aproximadamente dos cucharadas. Mientras batimos nuestro hummus, vamos a agregar el agua de los garbanzos hervidos. Lo ponemos un chorrito de a poquitos mientras vamos haciendo la mezcla para que se vaya soltando hasta que consigamos la textura y la cremosidad que nosotros queremos. Mira que cremoso nos ha quedado nuestro hummus de garbanzo. Como paso final lo vas a forrar con un film de plástico durante 30 minutos y lo dejas reposar. Y listo para servir. Espero que mi receta de hummus te haya gustado, que la prepares en casa, me lo cuentas en mis redes sociales, etiquétame. Yo me despido, conmigo será hasta una próxima oportunidad. No te vayas sin comentar y regalarme un like, por favor, que son muy importantes para continuar con mi canal. Nos vemos en el siguiente video chicos. Los quiero mucho. Bye bye. Chau.